¡Suscríbete! Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás prefiriría morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Me robaste el corazón Me llenaste de ilusión Eres el aire que respiro Eres todo para mí Mi amor Mi gran amor Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Si no estás no sé vivir Si no estás prefiriría morir Eres el aire que respiro Eres todo para mí Eres todo para mí Mi amor Mi gran 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 amor